¡Cela con sentimiento! Y esto es Amanecer Rojo Voy a tomar, voy a tomar para olvidarte Sé que tú no me quieres más Voy a tomar, voy a tomar toda la vida Porque me gustas de verdad Toda la noche voy a tomar hasta embriagarme Toda la noche voy a tomar para olvidarte Toda la noche voy a tomar hasta embriagarme Toda la noche voy a tomar para olvidarte ¡Cela con sentimiento! ¡Divado este saludo para Junior Rescano! ¡Sí, sí! Voy a tomar, voy a tomar para olvidarte Sé que tú no me quieres más Voy a tomar, voy a tomar Toda la vida Porque me gustas de verdad Toda la noche voy a tomar hasta embriagarme Toda la noche voy a tomar para olvidarte Toda la noche voy a tomar hasta embriagarme Toda la noche voy a tomar para olvidarte ¡Oy, ey, sí! ¡Oy, ey, sí! Toda la noche voy a tomar, 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 voy Gracias por ver el video.